Mi mensaje siempre ignoraba Me cansé de aguantar tus desprecios De mí tú solo te reías Y hasta amargos me sabían tus besos Creo que llegó el tiempo de irme Sin embargo no soporto el hecho De tener que verte con otro Y hoy por tonto estoy pagando el precio Y siempre que me hablan de ti No lo puedo evitar y me invade el silencio No puedo dormir en las noches Por estar pensando que estarás haciendo Pero a ti no te importa Y eso cada vez me queda más que claro Tú sigues tu camino y yo para olvidarte A ver cómo le hago Y es que por extrañarte He sufrido y he llorado Y ya no pienso volver jamás Te pienso casi todo el día No puedo sacarte de mi mente Cuando tú en mi pecho dormías Cuando te escapabas para verme Extrañarás mis tonterías Y hasta el más mínimo detalle Verás que no va a ser tan fácil Encontrar a alguien que no te falle Lo único que yo te agradezco Es que con tus acciones me hiciste más fuerte Mi corazón ya se hizo inmune Pues las decepciones ahora Ahora ni las sientes Pero a ti no te importa Y eso cada vez me queda más que claro Tú sigue tu camino y yo para olvidarte A ver cómo le hago Y es que por extrañarte He sufrido y he llorado Y ya no pienso volver jamás Y ya no pienso volver jamás Y ya no pienso volver jamás ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.